Estamos hoy con Monseñor Eugenio Escapelio, obispo de la Ciudad del Alto, con quien vamos a conversar y contarle las aventuras que ha tenido esta madrugada. Bienvenido, buenas noches. Buenos días a todos, buenas noches y aquí estamos para compartir algunas reflexiones. Me decía que estaba con sueñito porque obviamente lo han hecho despertar muy temprano en la madrugada para que vaya a la Ciudad del Alto. Yo vivo en la Ciudad del Alto, vivo en la zona de Vía Dolores. Sí, sí, al aeropuerto. Entonces, sí, me llamaron a esto de las 3 menos 20 esta madrugada, si podía acercarme para favorecer un poco las cosas. Intenté llegar, pero no logré llegar porque los bloqueos no me permitieron pasar. Entonces, hablé con un grupo, después con otro grupo más, intentando apagiar los ánimos, pero estaban todos muy, muy caldeados. Muy difícil, sinceramente. Y con honestidad, no logré absolutamente nada en este sentido. No logré comunicarme por teléfono con el señor Camacho, eso sí, logré comunicarme un par de veces, pero digamos, más acciones no lo he logrado. ¿Y qué le dijo el señor Camacho cuando logró hablar con él? ¿Él le llamó para que suba? Fui yo quien llamé. Ah, ¿usted le llamó? Fui yo quien llamé. No, simplemente compartimos para saber si estaba bien en aquel momento, si estaba desguardado, si estaba en un lugar seguro y nada más. Un poco las cosas así. Nada más. Nada más. Bueno, usted conoce la ciudad de El Alto, me estaba contando que hace nueve años es obispo en la ciudad de El Alto. Entonces, ¿conoce las peculiaridades, más o menos la idiosincrasia del alteño? Sí, es cierto. Es una ciudad muy peculiar. A nivel, digamos, político en este momento, pienso que es sumamente dividido. Muchas juntas vecinales de los barrios están divididas en dos, hay junta y contra junta, FEJUVE, otra FEJUVE. Ambas se disputan la legalidad. Entonces, es una ciudad sumamente dividida. Algunos, un grupo grande, son favorables al oficialismo, al MAS, y otros, en cambio, a la alcaldesa, en su ciudad de Chopetón. Y esto hace que sea sumamente difícil la convivencia entre las personas. Y siempre hay este antagonismo. Y todo se fundamenta sobre el tema de la realización de obras y dónde pueden encontrar recursos para la realización de las mismas. Hay que, hay que obviamente decir que muchos barrios periféricos de la ciudad de El Alto son fruto de inmigración, recién inmigración o de alguna, una segunda fase ya de inmigración. Pero donde hay una fuerte identificación de la gente con el presidente Evo Morales, una identificación personal. Esto es, entonces, sumamente difícil. Otro elemento grande que es la ciudad de El Alto es una ciudad preeminentemente dedicada al comercio. Y esto hace que la gente esté preocupada por sus negocios, sus cosas, y quiere realizar aquello, quiere realizar. De hecho, en estos días, en estos 10 días que han empezado los grandes problemas, prácticamente yo en El Alto he podido circular tranquilamente, sin mayores problemas. ¿Puede circular? Yo sí, personalmente. Es la única ciudad que quizás no ha realizado paros ni bloqueos. Exactamente. Yo pude, utilizo muchas, la mayoría de las veces para vivir en la ciudad de terremio, pero circulando en la ciudad, simplemente, no he tenido ninguna dificultad ni ningún problema en este sentido. Es muy particular como ciudad. Por el mismo tiempo, yo personalmente me acerco a las parroquias, a las comunidades, a los barrios periféricos, barrios centrales, sin mayor problema, sin ninguna dificultad. En los días normales de vida diaria No tengo mayor problema si se cambie a un u otro lugar Algunos analistas decían que el Alto es la población más combativa que tiene el país Sí, es la historia Tenemos la historia, ¿no? Es la historia De octubre de 2003, por ejemplo De octubre de 2003, septiembre de 2000 O sea, hace unos 3 o 4 años el bloqueo del sector 8 saliendo del Alto Que bloquearon casi por más de 15 días Y donde como iglesia actuamos logrando en cierto sentido encaminar una pacificación El Alto cuando se levanta, se levanta y es fuerte y es radical Exacto Realmente, esta es la actitud Ese es el ejemplo que tenemos de la ciudad del Alto Exactamente, sí Ahora, como usted estaba señalando, Monseñor, como iglesia, ustedes han intervenido en aquella ocasión En esta ocasión, ¿no van a hacer algo? Mira, nosotros en un comunicado de la anterior semana Y seguimos repitiendo luego las entrevistas, como en esta ocasión Ofrecemos nuestros buenos oficios Es decir, no nos proponemos oficialmente porque depende de las partes que nos quieran aceptar Pero sí ponemos donde sea necesario y donde sea oportuno Nuestro apoyo, nuestra colaboración para que esto se dé Entonces, en este sentido, disponibilidad máxima a trabajar Yo doy un simple dato que para mostrar de qué manera podemos Demostrar nuestra disponibilidad En estos días tendríamos los obispos de Bolivia estar reunidos todos en Cochabamba Con una asamblea ¿Cuándo? A partir ya de hoy Pero no se está pudiendo realizar la reunión No es que nos... Podríamos llegar Ya Podríamos llegar Hemos tomado la decisión De no realizar esta asamblea en este momento Hasta el próximo martes Era la asamblea Entonces, todos los ocho días Para quedarnos en nuestras jurisdicciones Y apoyar desde ahí A la población A lo que sea necesario Frente a cualquier evidencia Preferimos quedarnos ahí De manera sencilla Pero de manera también, digamos, medio que medio No secreta, pero delicada Discreta, diría Nos encontramos con instancias diferentes Ya Instancias que podrían de una u otra manera Están metidas en el conflicto O que podrían ayudar Como ya estamos trabajando en eso Pierdan cuidado, lo estamos haciendo Bueno Sin ninguna, sin mucha propaganda Que no me es el caso, obviamente Tenemos más de dos semanas ya de este conflicto Exacto ¿No? Han comenzado ya con el bloqueo pacífico a las instituciones públicas El gobierno ya ha anunciado que hay pérdidas económicas Que ya no se va a poder pagar a los abuelitos Tampoco a los jubilados Porque evidentemente están cerrando el Banco Unión Impuestos también ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Mira ¿Qué se debería hacer para... A ver Estamos hablando de movilizados Versus quienes no quieren estas movilizaciones Estamos hablando de bloqueadores Contra quienes no quieren más bloqueos Paro contra los que no quieren más paro Es difícil llegar a una conclusión Porque decimos que Por un lado El tema del paro De la movilización De las marchas Es un derecho constitucional Entonces nadie puede impedir aquello Pero el andar también tranquilamente por las calles Es otro derecho constitucional Es otro derecho constitucional Entonces son dos derechos que se conflictúan entre sí Lo que hoy pedimos es que no haya violencia Y que haya cierta tolerancia en las cosas Y es lo que menos está viendo Exactamente Este es el tema Tolerancia para que realmente no haya imposiciones No haya exabrutos Que puedan lastimar a las personas Y dañar a las personas Estas medidas como El no poder pagar Los abuelitos La renta de dignidad Por si acaso Yo soy ser de edad Y soy boliviano De nacionalidad Entonces me veo perjudicado en este sentido Aparte de las bromas Creo que diría Que son, digamos, anuncios Que no son tan inocentes Es cierto que se perjudica Es cierto que hay una pérdida económica importante en el país Es cierto que las dificultades de cumplir con obligaciones Cuál es actualmente el tema de la renta de dignidad O el Juancito Pinto Pues le confieso que esta mañana Han pagado al Juancito Pinto En el lugar donde yo vivo Yo vivo en un centro para chicos con discapacidad Ya están pagando hace semanas, ¿no? El Juancito Pinto Yo vivo en un centro para niños y jóvenes con discapacidad En el arte, el CREF Y esta mañana han pagado las cosas sencillamente Entonces parece que solamente es en alguna zona del país Donde más fuerte es la presión De los bloqueos De las demostraciones Antigobierno Entonces parecería que estas medidas Anunciadas de esta manera Suenen un poco a castigo Hay que matizar un poco Es cierto que si bloquean Es que por ambos lados se están afectando Exactamente Hay que ser muy coherentes Es decir, si bien es cierto Si no está abierto un banco No se puede acceder al bono Pero en medio de esto, Monseñor Quien está sufriendo es el verdadero pueblo Es la gente ¿No es cierto? Exactamente Eso es lo que pedimos Cuando pedimos que estas manifestaciones Tipo bloqueo, paros o menos No pueden perjudicar, por ejemplo, el ingreso de alimentos No puede perjudicar la circulación de ambulancias No pueden perjudicar servicios básicos de atención en salud U otros a las personas Todo esto lo decimos con mucha fuerza y con mucha claridad Cuanto después seamos escuchado O cuanto se utilicen estas mismas cosas Para presionar por un lado O para justificar del otro Es complicado para nosotros, sinceramente A ver, usted, como una parte importante de la Iglesia Católica ¿No tiene ganas de jalarles las orejas a los actores políticos de ambos lados? Sí ¿Por qué no lo hace ahora? ¿Eh? ¿Por qué no lo hace ahora? Porque realmente nadie quiere ceder, ¿no es cierto? Le he dicho varias veces en algunas entrevistas Realmente que, por ejemplo, he dicho que hay una responsabilidad grande De las autoridades de gobierno Que ellos tienen que gobernar por un país entero, no por un grupo Esto es un jalón de orejas, honestamente Y por otro lado, también a los líderes y a la oposición Les he dicho que el camino verdadero para buscar y encontrar una solución Es el diálogo y sentarse Entonces, de ambos lados un poco hemos dicho las cosas No hemos hecho el gesto físico de jalar las orejas Pero quienes entienden las palabras saben que esto es un llamado de atención fuerte Le agradezco Le agradezco por haber venido, Monseñor Ahora, ya para ir terminando El líder cruceño ha dicho que va a volver mañana a La Paz A las horas de la tarde Me imagino que usted va a estar preparado para... Para volver otra vez al aeropuerto Intentar Es decir, es una cosa interesante nuestra Más allá de que una sea de una postura política u otro Para nosotros lo fundamental es la persona humana y la vida humana En su momento hemos defendido ego morales Lo puedo decir con mucha claridad Y el señor presidente lo sabe Quien le ayudó en el momento donde él era perseguido Eran sacerdotes de mi grupo de Italia, de Bérgamo Moviendo de noche para que no le agarren Entonces le hemos ayudado y le hemos seguido ayudando Hoy en día, obviamente, otros líderes necesitan un apoyo Y lo vamos a hacer Si el día de mañana Dios no quiera Que alguien del gobierno necesite una ayuda También lo vamos a hacer Como iglesia, en Bolivia, como iglesia a nivel del mundo entero No nos ponemos la camiseta de un partido u otro Nosotros nos ponemos la camiseta de las personas que necesitan ayuda Para defender su vida, su integridad Porque es hijo de Dios y hermano nuestro Y esto lo vamos a hacer y lo haremos siempre Ahora, ya con esto voy a terminar El hecho de que el señor Camacho esté utilizando sus discursos a Dios No ha sido bien interpretado por todos Algunos sí, pero otros han dicho que está utilizando a Dios con fines políticos Incluso hablando acerca de frases de la Biblia Señalando que va a meter la Biblia a Palacio o a la Casa Grande del Pueblo Entonces, en un lado sí, ha caído bien Pero en el otro, lo está criticando Porque dice que está utilizando a Dios para sus fines personales Sí, la lectura, la interpretación puede ser, digamos, posible de ambos lados Nosotros conmigo le dicen, en cambio, lo que hemos pedido Que todas las que, desde las parroquias, grupos, movimientos Sí, sigamos en oración Y lo estamos haciendo Te voy a dar un ejemplo muy sencillo En la Iglesia del Alto hemos creado, hemos promovido una cadena de oración Cada parroquia tiene asignado una media hora del día Donde las personas, en su familia, en su hogar, en el colegio, en el trabajo Puede dedicar una media hora rezando para la pacificación del país Exacto Y para que toque a todos Exactamente Nosotros no es lo que utilizamos Nosotros nos acercamos a Dios Porque sabemos que de una u otra manera Dios puede tocar el corazón de las personas Gracias Y apaciguar Y esto motivamos Y esto vamos Después, las personas pueden utilizar de manera sincera o no sincera Utilizar para fines propios, políticos o no políticos A Dios, en su corazón ellos lo saben Yo no me atrevo a juzgar Gracias por haber venido A vos Gracias, Monseñor Y que sigamos Y ojalá En los deseos Que podamos encontrar caminos de pacificación de verdad en nuestro país Amén Gracias